Más de 2.000 árboles fueron sembrados en el Bosque de los Héroes, ubicado en los alrededores del Batallón Atanasio Girardot de Villahermosa. Esta iniciativa forma parte de la sexta jornada de reforestación de este pulmón de la capital antioqueña. La siembra fue liderada por la Secretaría de Medio Ambiente en apoyo con el Ejército Nacional. En esta actividad que nos llena de vida en torno a la celebración de la biodiversidad, del cuidado de lo ambiental y de tener a Medellín como un gran distrito verde y que prioriza la sostenibilidad. En la actividad se plantaron árboles de especies nativas como balso, nogal, cebro de altura, guamo y guayacal amarillo. Contribuyendo a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales en este bonito proyecto, nuestro Bosque de los Héroes. En total, más de 10.900 árboles han sembrado en el Bosque de los Héroes.